Música Que tal amigos libreteros, les saluda Julio Montoya apenas es martes y seguimos con una semana muy movida en cuanto a noticias de la máquina cementera a falta de hacerse oficial, este día se ha dado a conocer que nuestro director deportivo Jaime Ordiales dejará su cargo en el equipo para partir hacia la dirección de las selecciones nacionales a pedido expreso de John Delvisa Este puesto queda hasta hace unos días ser ocupado por Gerardo Torrado también con pasado azul, un viejo conocido Ordiales encontraría despidiéndose este día del equipo e intentando culminar un tercer refuerzo para de esta forma cerrar su segundo ciclo como directivo celeste Jaime llegó a Cruz Azul por primera vez en diciembre del 2019 teniendo un primer periodo de transferencias desde claroscuros ya que trajo jugadores que se convirtieron en tiendas claves de lo que sería el campeonato de la novena un año después tales como fueron Sebastián Jurado, que hoy se las quedó titular del equipo Luis Romo, que partió a Monterrey hace unos torneos Nacho Rivero, que todavía fue una parte importante del equipo pero por otra parte firmó jugadores que pasaron sin pena ni gloria casos de Alex Castro, que provenía de la Liga Colombiana Pablo Cepelini, jugador que venía de la Liga Uruguaya y una tamborja, que fue bueno nada más jugando videojuegos y el tan criticado delantero Lucas Pacerini sin olvidarnos también del carismático Shaggy Martínez que si bien es cierto ha permanecido en el equipo hasta la fecha es un jugador que no ha tenido gran trascendencia a Ordiales en aquel entonces le tocó el vendaval de críticas que se generó tras la escandalosa eliminación de Cruz Azul a manos de los Pumas de la UNAM en las semifinales de la apertura 2020 cuando estaba Robert Dantes y Boldi de DT tras la renuncia del uruguayo se vino una sacudida en el equipo misma que trajo consigo las llegadas del peruano Juan Reynoso a la dirección técnica y de Álvaro Dávila en la presidencia del club el siguiente torneo que fue el Guardianes 2021 fue histórico para la máquina al poner fin a una sequía de 23 años sin título sin embargo un mes después de esta obtención Jaime puso su renuncia en la mesa debido a diferencias internas siete meses después y ante la sorpresiva e inesperada salida de Álvaro Dávila quien había hecho un excelente mercado de transferencias trayendo jugadores como Charlie Rodríguez, Eric Lira y Ángel Romero se anunciaba el regreso de Ordiales para una segunda etapa como director deportivo esta noticia no cayó nada bien en el seno del equipo pues se dice que por orden directa del grupo de jugadores incluso le era impedida la entrada a los vestidores en la afición tampoco fue grata la noticia pues se consideró que la estabilidad que el equipo estaba adquiriendo otra vez se veía amenazada estos últimos meses de la gestión de Jaime Ordiales fueron muy criticados ya que tras la eliminación del cruz azul de la liguilla pasada a manos de Tigres y hasta hoy en día solo pudo firmar dos refuerzos los cuales no pudieron estar en la pretemporada del equipo y llegan a sumarse al trabajo y han prestado el torneo sin olvidarnos que dejó ir a nuestro mejor defensa central de los últimos ocho años Pablo Aguilar a quien no le renovó el contrato alegando un tema de edad un gran sector de la sesión pedía a Grito su salida por lo que esta noticia parece ser esperanzadora en ese rubro aún falta saber quiénes son los candidatos a ocupar este puesto sin embargo esperemos que la directiva sea muy cuidadosa para realizar esa elección porque de eso depende en gran medida las aspiraciones de Cruz Azul en un futuro cercano bueno amigos eso ha sido todo por hoy te invitamos a darle like a este video y a suscribirte para más noticias de la máquina y en general del fútbol mexicano gracias por vernos y hasta la próxima y bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego chau muchas gracias chau